Cardio la noche entera Cardio la noche entera Si tú te activas, dame una señal, bebé Si te motivas, bailando déjame saber Si tú quieres cardio la noche entera Baby, sé que ya estás soltera Vamos a hacerlo en el panamera Lo que te toca es cardio, esta luna es llena Es que la noche no vena Prendes el grip y tomba el sistema Yo sé que tú eres maluca Si cuánto te gusta el sexo Hasta cómo lo disfrutas Cada parte del proceso Quiero ser tu juguete Déjate llevar pero sin regreso Él en ese compromete La suerte va a venir y comerte a besos Esto es pa' perrearte toda Mami, vamos al pariseo Yo no ando pensando en moda Vamos a calmarnos el deseo Ando puesto pa' la joda Activa de ir a sandungueo Pa' comértela esto y estoy en el lugar que tú sabes suavecito con los dedos De nudo, de nudo De nudo, de nudo A tu mami que bebiéndote que mando te roleo Me enloquece tu pincheo Solo quisiera darte cardio la noche entera Baby, sé que ya estás soltera Por eso se te fue la pena Lo que te toca es cardio esta luna llena Es que la noche entera Prendelo pa' activar el sistema Eh, eh, eh Está bien dura como roca Vétele con todo el peso Que yo le pague sus copas Ahora la demonia pide más que un beso Que está bebiendo y quiere más Que ella se deja secuestrar Combina el panty con el bra Que ella se deja maltratar Que está bebiendo y quiere más Que ella se deja secuestrar Combina el panty con el bra Hoy salió pa' portarse mal Esto es pa' perrearte toda Mami, vamos al pariseo Yo no ando pensando en moda Vamos a calmarnos el deseo Cuando he puesto pa' la joda A ti bateras andungueo Ignora todos esos ojos Que te tiran por DM Que por aquí no los veo De nudo, de nudo A ti mami que bebiendo y quemando te roleo Imagínate el golpeteo Si tú quieres cardio la noche entera Baby sé que ella está soltera Vamos a hacerlo a tu manera Lo que te toca es cardio esta luna llena Es que la noche está llena Es que la noche está llena Prende sa criptón pa' el sistema Baby, y, y, y Es el Cory Isaac Activa ayer todo el mundo sabe Soy La Croix Subestimados Music Cardio pa' las babies ¡Suscríbete al canal!